Es muy importante el acto de asunción del director regional del Ministerio de Trabajo de la Nación en la zona NOA y en este aspecto es muy importante también porque me informaban de que el asentamiento de este director va a ser acá en la provincia de Jujuy siempre antes lo hacían en Salta, o sea que apunta a que los problemas que podamos tener y que podamos acceder más fácil al tema de poder tener respuestas concretas respecto a los temas que son incesantes tanto en el Ministerio de Trabajo que presido yo acá en la provincia como también en el ámbito nacional que ellos manejan el tema sindical puro y específicamente así que es importante todo lo que se va a dar acá porque acentúa más la prioridad y la preocupación que hay en tratar de dar solución al tema laboral que pasa por la necesidad de dar respuesta a los trabajadores.